Un modelo muy especial, realmente lo recomiendo yo muchísimo, es un modelo bellísimo, ediciones nuevas de Tamilla, se están poniendo a la vanguardia muchas marcas, lo cual pues es fabuloso, que nos traigan modelos nuevos, modelos que estamos viendo ya que están corriendo, los podemos tener unas otras escalas a estar realizando. Inclusive algunos modelos de este tipo se ven como Pace Car, ¿por qué? Porque sus prestaciones son racing totalmente, son carreras, son de pista. Este Mercedes es muy atractivo, apenas está empezando a circular, no es muy fácil de encontrar, a veces los precios están demasiado altos algunos vendedores, otros lo tratamos de tener a buen precio, lo más justo que se pueda. Podemos ver que es un Mercedes equipado AMG, un GT3 de categoría, un escala 1.24, aquí nos vienen algunas explicaciones, lo que hay, que trae partes plateadas, el frente, tomas de aire, un modelo bastante atractivo de Tamilla, de la nueva era de Tamilla. Una caja de aproximadamente unos 35 centímetros, 36 por 20 de ancho, es una caja un poco esbelta, de bastante buen tamaño. Aquí nos vienen ilustraciones bellísimas realmente de cómo es el modelo. Aquí nos indica también el tamaño del modelo ya armado. Lo que viene siendo la autorización por parte de Mercedes, un holograma, el cual viene en tercera dimensión, el cual, bueno, Mercedes da la autorización de este modelo, ¿no? Es un modelo original en combinación con la marca con Tamilla, ¿no? Entonces es un modelo oficial de la marca. Aquí un costado lo podemos ver por arriba, algunos colores a utilizar. Y lo que vemos es que va a ser un modelo satinado. Tengo mucha curiosidad de saber qué color nos recomiendan ellos. El año, un modelo, dice que bueno, se empezó la fabricación en 2017. Y pues vamos a verlo por dentro. Eso es yo creo que lo que más nos interesa. Como les he dicho, el motivo de estos videos es que veamos qué es lo que incluye el kit. No, no tanto es una promoción al kit, ¿no? ¿Qué es lo que nos incluye el kit? Y guau, estoy en una carrocería extremadamente atractiva, bellísima, muy detallada. Va a tener sus detalles para pulir, sí, vamos a encontrar algunos. Va a ser de paciencia. El color viene en gris, un cual parece casi como si fuera gris primer. Me gusta muchísimo, muchísimo, la verdad. Los detalles, sus tomas de aire. Muy limpia la carrocería, muy, muy limpia. Aquí la pueden ver. Es un modelazo, la verdad, eh. Abrimos. En segunda instancia vienen sus llantas. Llantas especiales de pista, ¿verdad? Podemos verlos en glisas. Algunas piecitas ahí que necesitamos para el ensamble de las llantas. Eh, sus transparentes. Bastante limpios, bastante atractivos. Son transparentes muy claros. Muchas piecitas delgaditas. Nosotros tenemos mucho cuidado cuando está armado. Aquí hay unas piecitas que son tipo las luces LED. Las cuales, eh. A la hora de cortar el ramal y todo, tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Son modelos de mucha paciencia, eh. No queremos cortar rápido y armarlo rápido, sino tenemos que tener paciencia. Eh, aquí podemos ver un asiento bastante grande, bastante perfecto. Lo que voy a enseñar en el interior bastante detallado. Eh, parte de suspensión, parte de transmisión, frenos. Lo que voy a enseñar en los frenos. Enfriador, parte de los escapes. Eh, bastante detalladito esto. Las piezas cromadas, eh. Un buen cromo. Al fin, tamilla, ¿verdad? Es un cromo excelente. Lo que voy a enseñar en la parrilla. Muy bien detallada, muy bien lograda. Ninguna rebaba trae en los interiores. Aparte de lo que viene siendo, eh, sus fados, ¿verdad? Y algunas otras piezas que nos incluye. La parrilla, excelente. Un tono de cromo. ¿Cómo les puedo decir? Es que no es así metálico, metálico, brilloso, brilloso, brilloso. Tiene mucho brillo, pero mucha vida. Como un aluminio, no sé. Eh, podemos ver aquí fascias, traseras, frente, costados, jaula de protección, faloncitos, aledoncitos. Son modelos muy completos de aerodinámica. El chasis, bastante grande. Es un modelo de Scano 24. Eh, pero por ahí también estuvimos revisando un Mustang. Y yo creo que el chasis viene siendo ese tamaño, eh. No son carritos muy chiquitos que me parecieran. Pero aquí ven siendo sus amortiguadores. Los rines. Tablero. Y el chasis, como les comento, bastante ancho. Bastante grande. Muy aerodinámico. Eh, plásticos, plásticos. Calcomanías, perdón, 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 perdón. Calcomanías. Eh, nos incluye excelente calidad, como siempre, también ya. Eh, metal transfer. Estas son fabulosas. Estas son pequeñas piecitas. De laminita. Extremadamente delgadas. Más delgadas que un fotocortado. Mucho más finitas. Vienen totalmente cromadas. Eh, mucha vida. Es para los espejos y los escudos. Y alguna otra piecita. Estas incluyen un pegamento. Se separan de aquí. Trae una película transparente. Entonces las separan y se coloca al revés que las de agua. Aquí no se mojan estas. Se separa la película. Se acomoda. Se le pasa con una goma. Lo recomiendan a un cotonete. De forma que pegue y retiramos la película y ya se adhiere. Sus mascarillas. Vamos a ver luego cómo colocarlas. Para que ustedes sepan. Sus mascarillas. Eh, vamos a ver fondo. De tamilla. De caja. Eh, algunos tips. Con sus herramientas que nos recomiendan. Promocionan su marca, ¿verdad? Lo cual es muy válido. Eh, igual algunas, este, informaciones de lo que viene siendo la marca. Aquí podemos ver dos hojas. Una totalmente de información. Eh, viene el idioma japonés al frente. El modelo que viene siendo el Mercedes. Y aquí información fuera de, ¿no? Eh, viene en inglés, en alemán. Y, si no me equivoco, creo que en francés o en portugués. Pero bueno, es rápido. Dice que es un AMG. Eh, un GT3. Donde se promocionó. Donde está corriendo. Y las llantas de qué material son. Etcétera. Instructivo. Se ve que es muy detallado. Es un pequeño librito. Lo cual se ve que es un modelo muy completo. Fotografía del modelo. Nos explica, eh, que es original. Que Mercedes Benz aprueba que el modelo es. La gama de colores a utilizar. Ajá. Un, miren, este va a ser para la carrocería. Es un color nuevo que yo no había visto. Que este es S100. Ajá. Y vamos a ver qué color es ese. Y qué color es la carrocería del modelo. Eh, los carcomanos podemos ver que son amarillas. Las que lleva para que haga un buen contraste. Aquí las tenemos. Las franjas es un amarillo. Eh, tipo seguridad. Un poquito naranjita. Aquí nos explica. Algunas, eh, sugerencias. Cuidados. Y lo que viene siendo el armado. Junto con qué colores a utilizar. Son colores. Aquí los colores que nos recomienda es para esta marca. ¿No? Para la misma marca. ¿Qué colores te recomiendo utilizar? Eh, los TS son de Sprite. XF son mates. Y X son brillantes. Para que sepamos nosotros. Por ejemplo, un X31. También podemos buscar la gama en esta parte. Vamos a ver los instructivos. Un X31. Podemos buscar aquí. Y vemos que es un Titanium Gold. O sea. Un oro. Un dorado. Titanium. Y así sucesivamente, ¿no? Brillante. Es normal. El TS va a ser pintura spray. Aquí, por ejemplo, nos dan dos opciones. Ya sea el TS. O el X18. Que es un negro satinado. Ajá. Pueden ustedes usar un Sprite. Si en caso que no utilicen pinturas a pincel o en aerógrafo. Bueno, nos dan esas opciones, ¿no? Viene todo el ensamblado perfectamente. Mucho trabajo de pintura, sí. Cómo armar su jaula protectora. Paso por paso. Aquí ya, por ejemplo, nos indica unas piecitas. Estas que vimos. De Metal Transfer. Para el espejo interior. Ajá. El espejo retrovisor interior. También un escudo que va para el volante. Lo que les comentábamos del Metal Transfer. Aquí viene también para el espejo. Lo que viene siendo para el volantito. Ahí lo viene. Colores a pintar en interiores. Cómo montarlo. Realmente estas piezas son de un montaje muy exacto. Y siendo nuevos moldes, pues mejor. No todavía. Cómo ir ensamblando. Sí requiere un trabajo de pintura. Muy especial. Me refiero al tipo de color que nos indica. Que no es un brillante brillante. Sino es un satinado. Semibrillante le llaman. Entonces el cual, bueno. Vamos a tener que lo más seguro es para empezar satinado. Dejaron la superficie. No brillante brillante. Como estamos acostumbrados a los carros. Nos indica el color que vamos a utilizar. Y en respectivo a pulir y todo. Bueno. Vamos a tener que aplicar nuestro primer. Dar una lijadita. Tener mucha limpieza a la hora de pintarlo. Rejillas. Es como cortar nuestra malla. Que nos incluye en esta parte. Esta mallita. Y viene en escala uno a uno. O sea. El tamaño que vemos aquí es el molde que vamos a cortar. Yo les recomiendo sacar una fotocopia. Para que cortemos de ese tamaño. Y tengamos ya lo que nos hacía en el molde. Cómo montar nuestra parrilla. Frente. Las demás piezas. Como les digo es un pequeño librito. Cómo ir cerrando nuestro modelo. No saltar los pasos. Cómo montar nuestras llantas. Cómo montar su tuerca de sujeción. Y el ensamble final. Cómo va su alerón. Su antenita. Etcétera. Y calcomanías. Pues. Como siempre. Una excelente calificación a todos nuestros modelos. No hay modelo. Malo. Hay modelos que hay que trabajar más simplemente. O detallar más. Estos modelos son muy completos. La marca. Ayuda muchísimo. En el armado. En el ensamblado. Hay quienes les gusta trabajar más. Hay quienes les gusta trabajar menos. Hacerlo tal cual como viene. Y recuerden. Es el Mercedes. Pensa MG. Es un modelo reciente. Muy nuevo. Que está llegando a México. Pocos somos los que lo estamos consiguiendo. No se encuentra mucho. Pero. Si lo ven. Les gustan los de carreras. Cómpranlo. Va a ser un modelazo. Un clásico de armar. Un like. Si les gusta este video. Síganos por favor en las redes. Vamos a ir promocionando. Distintas cosas. Armados. Tips. Ahorita traigo una serie de tips. Ahí que les voy a ir subiendo. Rápidos. Cortos. De. 3-4 minutos. Pero que van a ser muy útiles para modelos. Y no hacer videos muy largos. Sino videos. Tips cortos. De 5 minutos. Por ejemplo. Pero muy útiles. Y vamos a ir viendo modelos. Que se han ido armando. Y algunos pasos de cómo se ha armado. Cualquier duda. Comentario. Adelante. Muchísimas gracias. Y estamos. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.